Personas diablispanas en la casa, ¿cuántos están bendecidos en esta tarde? Gloria a Dios, hemos venido a traerte las buenas nuevas. Déjame decirte que yo un día estuve en las calles tirado, en el alcoholismo, en las pandillas, sin ningún propósito. Pero un día conocí a un hombre que se llama Jesucristo, y él me rescató y me puso en la roca que es él, y ha cambiado mi vida. Ya mi vida ahora vale algo, mis hijos están salvos, ahora tengo propósito para ya traerte esas buenas nuevas. Ya no tengo que estar ahí atrapado en las drogas y el alcohol, ya no tengo que estar en las cárceles. Ahora puedo venir con gozo, alabar a mi Dios, al Rey de Reyes. Por eso venimos en esta mañana, en esta tarde, si tú estás allí, tal vez como yo un día me encontraba, contemplando el suicidio. Déjame decirte que hay una solución a tu problema, y esa solución es Jesucristo. Jesucristo puede cambiar todas aquellas cosas que el mundo no puede cambiar. O sea, en esta tarde, hemos venido aquí con un propósito para traerte ese mensaje de salvación. Te pedimos que te acerques, queremos conocerte, queremos ayudarte, queremos darte la mano, para que tú también puedas sentir ese gusto en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Aleluya. ¿Cuántos están teniendo un buen tiempo?